Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un evento sin precedentes, donde hoy, en esta tarde, vamos a conocer ni más ni menos que al nuevo lince UVM, una mascota que representa, por supuesto, a la comunidad UVM, un lince que, bueno, pues justo representa los valores de esta comunidad educativa, precisamente la mente aguda, el trabajo en equipo, el liderazgo, por supuesto, la manera de evolucionar, la sagacidad, y, pues bueno, una pequeña muestra de ello es precisamente hacerlo en este gran escenario, en esta aventura virtual, en esta realidad virtual, en la cual, pues, les agradecemos muchísimo su compañía, les agradecemos muchísimo su paciencia para que nos estén acompañando desde hace rato, ¿no? Esto es un evento virtual, pero desde hace rato ya había muchas personas formadas, esperando ansiosamente para poder entrar, descubrir nuestro campus, y, por supuesto, descubrir la sorpresa que tenemos preparada esta tarde. Así que, bueno, para platicar un poco más de lo que nos espera el día de hoy, me da muchísimo gusto poder dar la bienvenida y saludar a Jesús Montelongo, representante de la comunidad UVM. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes, sopitas. Este, pues mira, primeramente muy contentos por hacer este primer evento en una plataforma que yo creo que si nos hubieran preguntado hace seis u ocho meses que íbamos a estar haciendo esto, seguramente no nos lo hubiéramos imaginado, y sobre todo, y no es cebollazo, este, pues a tu lado, y que nos estés acompañando en un día tan importante como hoy, porque, porque la verdad es que tener a alguien que sin duda representa como, pues esa revolución digital, particularmente en tu caso, pues en medios de comunicación, empezaste en el radio, y luego evidentemente sopitas.com y todo lo que has hecho, este, pues nos da muchísimo gusto, bienvenido, este, a nombre de la comunidad UVM, te damos la bienvenida aquí a, a esta tu casa y a este estadio que ya te iré platicando más adelante de qué va, pero, pero felices, felices por tu presencia, felices por el lanzamiento del nuevo Lince, y felices por hacerlo aquí, y como bien señalabas ahorita, este, en el previo estábamos viendo cualquier cantidad de usuarios queriendo ya entrar a las dinámicas que igualmente les iremos platicando a lo largo de este previo de lanzamiento y demás, entonces creo que la palabra es feliz y, y bien agradecidos contigo sopitas, porque de verdad es que, eh, tener a alguien, insisto, como tú, pues le da un boost y le da un impulso importante a, a nuestro logo, y evidentemente a los esfuerzos que está haciendo la UVM en este sentido. No, al contrario, y, 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 y de verdad, el, el honor es mío porque justo poder disfrutar de un momento que es histórico, ¿no? O sea, yo, yo, yo no recuerdo que alguna, eh, institución, eh, de tamaño de la UVM, pues haya realizado un evento similar, ¿no? En, 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 en Fortnite, con esta comunidad espectacular que tienen de estudiantes, de ex estudiantes, eh, diversas figuras muy exitosas en, en varios ramos que se han graduado de la UVM, y pues bueno, hoy haciendo historia de nueva cuenta en esta plataforma, donde además hay que, hay que verlo, creo que hasta se ve más bonito el día en Fortnite que, que lo nublado que está en la realidad, ¿no? Sí, 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 de hecho, hoy en la mañana me desperté y dije, ¿qué nublado está? Pero dije, pero no importa, porque en Minecraft va a estar iluminado el día. Así que, sí, feliz. Y déjame platicarte, eh, un poquito sopitas, si me lo permites, este, porque hace ratito, pues me, me, me comentabas que qué onda con este nuevo lince y tal, Entonces, me gustaría un poco platicarte como los seis grandes atributos, este, que van a, o más bien que definieron este, esta nueva imagen, porque tiene que ver mucho con, tú lo mencionaste muy bien, con los valores y con la esencia de UVM, ¿no? Evidentemente tropicalizados o adaptados a, a, al lince como tal, ¿no? A las características del animal como tal, ¿no? Entonces, eh, si me das oportunidad, te platico un poquito cuáles son como esos seis highlights que, que permitieron llegar a esta nueva imagen que ya conoceremos más adelante. Mira, por un lado, pues tenemos la agudeza y la sagacidad, ¿no? De los movimientos de un lince, que son perfectamente coordinados, le permiten anticipar el peligro y estar preparado ante todos los retos que se le presenten, ¿no? Entonces, por un lado es eso. Un segundo atributo de los seis que te quiero platicar es, pues, su instinto de conservación, ¿no? Pues eso que le facilita defenderse y desarrollar competencias para adaptarse a entornos complejos. Hoy, sin duda, pues, este, si bien de a poco nos vamos adaptando a esta nueva normalidad, pero, pero sigue siendo un entorno complejo del cual hemos tenido que aprender. Yo creo que si una característica distingue a la UVM, y no quiero excluir al resto de la industria académica, porque de eso, de eso vive, pero, pero algo que, que caracteriza mucho a la UVM, pues, es evidentemente eso, ¿no? Es, hay un entorno complejo, pues, aprendemos, ¿no? Entonces, pues, bueno, ese es el segundo atributo. El tercero, pues, su persistencia y pasión de nunca darse por vencido, de inspirar a los demás, de reconocerse, o más bien que le reconozcan, porque creo que reconocerse no es el término correcto, Sopitas, pero que lo reconozcan como un líder, ¿no? Y es lo que, pues, buscamos diariamente con la oferta académica particularmente, este, darle cada vez más herramientas a la, a los alumnos, a los chavos, ¿no? El, el, el mundo es cada vez más competitivo, es complejo, las oportunidades a veces se reducen, hoy, pues, vivimos una tasa de desempleo importante, pues, a partir de, de esta pandemia y del impacto económico. Entonces, esta parte de persistencia y pasión y de inspirar, creemos que también es fundamental y lo estamos logrando transmitir en este nuevo, el INSEE. El cuarto, Sopitas, yo te diría que son como la analogía con las huellas del INSEE, que representan esa evolución constante, el compromiso con el esfuerzo, ¿no? Particularmente de nuestros estudiantes, egresados, colaboradores y docentes, ¿no? Para contribuir en la transformación y el bienestar de la sociedad. Al final del día, creemos que, pues, si esto que estamos haciendo en términos educativos no, no logra tener ese impacto social y más que, que nunca hoy lo demanda nuestra sociedad en términos de, pues, gente que verdaderamente abone, ¿no? Y sume y lleve nuevas ideas y se atreva a arriesgar, ¿no? Ese, ese impulso, pues, también es importante. Y te nombro rápidamente los dos últimos, Sopitas. Te diría que es la disciplina y la inteligencia de que tiene un INSEE en términos de trabajo en equipo, fomentar el desempeño y la participación integral como miembro de una comunidad, ¿no? Buscando un objetivo común. Y el último, que para nosotros es súper importante, Sopitas, es esa vista poderosa que es capaz de observar fenómenos que suceden en otras partes y así poder identificar oportunidades que, pues, nos lleven a alcanzar el éxito desde una perspectiva global como institución y como alumnos. Algo muy relevante de UVM y con esto cierro estos tres atributos que definieron al nuevo INSEE, Sopitas, es esa calidad educativa internacional, ¿no? Entonces, hoy tenemos dobles titulaciones, alianzas estratégicas con universidades en otros países. Entonces, para nosotros es súper, súper importante que la visión sea no sólo desde lo local, ¿no? Tenemos muchísimos campos y ahorita te voy a mencionar más adelante, pero que tengan una visión, pues, realmente globalizada, ¿no? Venimos escuchando este término desde hace años, pero que realmente se ponga en perspectiva, ¿no? Sí, y la verdad es que no hay mejor momento que el contexto que estamos viviendo, ¿no? Donde la UVM, pues, demuestra justamente como esta vanguardia o es, más que vanguardia, creo que es una característica de la UVM, ¿no? Siempre la evolución constante que han tenido desde hace 60 años en su fundación, en la creación, en el acompañamiento que hacen también, no solamente con la oferta académica, sino también de los propios estudiantes, que el desarrollo de estas características que ahorita nos comentabas, el liderazgo, pues, el estar conscientes de que cada vez nos enfrentamos a un mundo más globalizado, sí, pero también mucho más competitivo, ¿no? Entonces, esta innovación se palma constantemente en la oferta de la UVM y aprovechar, ni más ni menos que esta oportunidad para fortalecer todavía más lo que ya ofrecen y mejorar todavía más la vida estudiantil, aprovecharlo, pues, por supuesto, realmente es como la tecnología, ¿no? Como lo que tenemos todos a la mano. Así que, pues, bueno, creo que esta nueva normalidad a todos nos ha puesto a prueba, pero creo que la UVM, pues, también no ha quedado exenta y por eso, pues, también se ha adaptado lo mejor posible a esta nueva normalidad, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Sí, pues, mira, Sopitas, justo a propósito de lo que mencionas, este, acabamos de lanzar recientemente, un par de semanas, el nuevo modelo educativo flexible de UVM, ¿no? Ok. Prácticamente, este nuevo modelo educativo flexible es, te garantizo la misma oferta académica de calidad que tenemos, ¿no? O sea, eso no va a cambiar, pero tenemos dos modalidades, que es semipresencial y 100% online. Entonces, ¿de qué depende esto? Pues, como todo lo que hemos visto, todas las industrias del semáforo epidemiológico, ¿no? Entonces, el semipresencial, pues, sucederá cuando el semáforo esté en verde o amarillo, en función del comité que tenemos internamente en UVM, que decidirán, bueno, si a partir del amarillo ya, pero en principio sería el verde, y el 100% online, ¿no? Que es el que ahorita con el que vamos a arrancar clases, bueno, ya empezó la vertical de salud y están por iniciar, pues, bueno, acaba de iniciar también prepa UVM, están por iniciar el 7 licenciaturas y prepa en modalidad bachillerato y demás. Entonces, ahorita arrancaremos 100% online, pero evidentemente, a partir de cómo se está moviendo el semáforo, pues, podremos cambiar a una modalidad semipresencial. Y vuelvo al punto, Sopitas, aquí lo importante es que se sigue rescatando el tema de internacionalización, ¿no? O sea, es de, vamos a seguir ofreciendo esas dobles titulaciones, estas certificaciones internacionales, seguiremos reforzando fuertemente el tema de empleabilidad, ¿no? Tú no estás para saberlo, ni yo para contarlo, Sopitas, pero hoy nuestros egresados, con encuestas, datos, evidentemente bien sustentados, el 35%, no, no es cierto, ya ves, te estoy diciendo mentira, nuestros egresados ganan 35% más del promedio de cualquier otro egresado de licenciatura, ¿no? Y además logran emplearse mucho más rápido, 9 de cada 10 se emplean durante el primer año, ¿no? Entonces, tenemos esfuerzos ahí súper importantes de empleabilidad y todo eso no se pierde con esta nueva modalidad de VM Connect, sino que al contrario, se mantienen y ahora se potencia, como tú bien mencionaste, con todo este tema de tecnología. Y de hecho, este, pues no veníamos preparados, Sopitas, pero me gustaría invitarte a que conozcas un poco más de VM Connect. Y mientras tanto, ¿qué te parece si te invito a que veas ahorita un poquito de VM Store en lo que vemos este video y regresamos aquí a Forita para seguir platicando de VM Connect? ¡Vamos! ¡Listo! En la VM nos adaptamos para que continúes recibiendo una educación integral y de calidad internacional. ¡Bienvenido a VM Connect! El modelo que te permite seguir estudiando, estés donde estés. Prepárate con clases 100% a distancia o una modalidad semipresencial con la que podrás combinar tus estudios. Elige VM Connect con clases 100% a distancia si no puedes salir de casa o eres foráneo. Con esta opción, continuarás aprendiendo con tecnologías como Teams y Blackbird. Recuerda, también tienes acceso a herramientas de apoyo como Learning Management System, simuladores, podcasts y webinars con las que puedes complementar tu conocimiento. Si estudias un programa con materias prácticas, ¡esta es tu opción! VM Connect en modo semipresencial te permitirá aprovechar los laboratorios en el campus, resolver dudas con tus profesores y convivir con tus amigos. Las materias que no sean prácticas continuarán 100% a distancia a través de Teams y Blackbird. Lo más importante es tu seguridad. VM Connect en modalidad 100% a distancia aplicará mientras el semáforo epidemiológico de tu estado se encuentra en rojo, naranja o amarillo o el Comité de Seguridad VM así lo decida. VM Connect en modo semipresencial será viable solo si el semáforo de tu estado se encuentra en verde o el Comité de Seguridad VM así lo decida. Dependiendo del programa en el que estés inscrito, tus clases iniciarán en agosto o septiembre. Te recomendamos revisar el calendario escolar para confirmar la fecha exacta. Con VM Connect, ten la certeza de continuar tu preparación pensando en tu bienestar. VM. Prepárate. ¿Cómo viste, Sopitas? Órale. Pues lo mejor de los dos mundos, ¿no? De todos los mundos. Clases semipresenciales, webinars, acompañamiento, pero al mismo tiempo también prácticas. Las prácticas son presenciales porque la experiencia que uno puede ganar, eso sí, no se puede sustituir. Pero de verdad es muy, muy, muy completa la oferta de VM Connect. Sí. Bueno, de hecho, hacer la acotación, Sopitas, de que si son presenciales, o sea, las semipresenciales y las prácticas, insistimos cuando el semáforo lo permita, ¿no? Lo permita, claro. No queremos arriesgar, evidentemente, ni a nuestros colaboradores en campus, ni a nuestros docentes, ni a nuestros alumnos, e incluso traemos todo un plan de sanitización súper completo, pues para que la gente tenga certeza de que al visitar el campus, evidentemente el riesgo es prácticamente nulo y que se sientan con la tranquilidad de que al visitar el campus, pues todo va a estar bien. Bueno, de hecho, otra vez no venía preparado, pero ¿qué te parece si me acompañas a ver ahora, para que valides, cómo estamos sanitizando nuestros campus y todo lo que estamos haciendo? Y de una vez, dígame, dígame. No, no, que es muy importante, justo, ¿no? Ver todo lo que no vemos, ¿no? Todas estas medidas de sanitización y demás que a lo mejor son invisibles para muchos, pero pues que no por ello significa que no se estén haciendo. Exactamente, justo. Creo que diste en el clavo, ¿no? Porque en redes sociales típicamente nos preguntan, oigan, ¿qué están haciendo? Y las míticas comparaciones, ¿no? De, es que yo veo que en tal alma mater están haciendo esto y tal. Y claro, la gente no lo ve, pero creo que es súper importante porque dicen que percepción es realidad. Entonces, creo que este video nos va a abrir un poquito más esa perspectiva de tranquilidad que deben de tener nuestros docentes, colaboradores y alumnos, evidentemente egresados, si deciden visitar un campus cuando esto se permita y que estén tranquilos. Y mientras te enseño este video, Sopitas, ¿qué te parece si vamos a un lado más divertido que ahorita te voy a platicar? Ok, por el campus. Vamos al video. Órale. En UVM hemos trabajado 21 protocolos para que tu regreso a clase sea seguro cuando el semáforo esté en verde. Nuestro protocolo de sanitización y limpieza está compuesto por cuatro fases. Fase 1. Preparación de las instalaciones antes de su uso. Fase 2. Desinfección periódica cada tres días. Fase 3. Limpieza profunda diaria con cloro. Fase 4. Depuración de aire acondicionado y sistemas de ventilación. Además, habrá un filtro sanitario a la entrada de cada campus para garantizar el uso obligatorio del cubrebocas en las instalaciones y medir la temperatura de quienes accedan a ellas. Y colocaremos en diferentes puntos de los campus tapetes sanitizantes y dispensadores de gel con alcohol. Para el eventual regreso a clases, hemos distribuido el mobiliario en los salones para conservar la sana distancia. En las cafeterías, gimnasios y canchas se mantendrá un aforo controlado y limitado. Ten la certeza de que pronto nos volveremos a ver y que tu bienestar siempre será nuestra prioridad. UVM. Prepárate. ¡Maravilloso! Bueno, pues ya estamos por acá también, ¿no? Después de ver este video con todas las medidas de estalización que se están llevando a cabo en todos los campos, en todas las instalaciones. ¿Verdad, Jesús? Sí, sí, sí. En todos los campos, Sopitas. Disculpa ahí que creo que tenemos demasiada gente ansiosa por entrar a las dinámicas, pero a ver, simplemente para cerrar el tema, me siento como en el Super Bowl, Sopitas. Antes de pasar justo a las dinámicas, mira, tú ya estás levitando, yo todavía no domino bien Minecraft, pero eventualmente lo lograré. Efectivamente, Sopitas, estamos haciendo todas estas medidas de sanitización en todos los campos. Estamos cuidando muchísimo, muchísimo el bienestar y la salud de todas las personas que nos visiten cuando se permita. Entendamos que, pues, evidentemente en cada estado el semáforo es distinto y demás. Entonces, hay unos en donde ya se empieza a permitir, pero hay otros que no. Pero esto es por igual y todo con el objetivo de que la gente tenga la certeza, ¿no? ¿Cómo vas por ahí arriba? ¿Qué tal se ve? Bien, levitando, viendo ya también a la gente que dice, ya, 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 queremos. Ya, ya. Uno, conocer el nuevo lince de la UVM. Dos, también queremos participar en las mecánicas y demás. Así que, bueno, a ver, si te parece. ¿Te voy a platicar? Sí, exacto. A ver, cuéntanos un poco. A ver, te voy a contar. Ahorita estamos justo en la entrada del reto UVM Skywalker, justo ahí donde estás. ¿Ok? Este reto es un reto de destreza que va a ser como en unas nubes arriba del estadio. Ajá. Es más, tú que eres más pro, creo que sí puedes llegar. Yo te voy a ir contando desde acá abajo, mientras me pegan y me mueven, pero, pero si quieres. Mientras estás en el slam. En el slam. Creo que el último slam fue en un concierto de Metallica en el Foro Sol y me lastimé el tobillo. Pero, pero bueno, creo que tú sí puedes llegar al, al reto Skywalker ahí en donde sucederá, justo ahí donde estás. Ahí van a iniciar el reto Skywalker y entonces el chiste de esto es que ellos vayan descifrando el camino correcto. Evidentemente, pues tú no lo tienes que hacer, pero tienen que ir descifrando el camino correcto, brincando, subiendo y tal con estos bloques. Entonces, ellos evidentemente no podrán volar como tú, porque tú tienes superpoderes, ¿no? Entonces, el chiste es que lleguen a la meta, que si nos ayudas a ir a la meta, sería fabuloso. A ver. Para que... Vamos. Ah, ya vamos, eso. Mira. A ver, ahí va, ahí va. ¿Quién fuera a tus sopitas? ¿Ves? ¿Por qué tenías que ser parte de este evento? Listo. Poco, poco, ¿no? Ahí tendrán que llegar y si te fijas, atrás de ti dice UVM. ¿Ya viste? Ajá. Sí. Formamos también. Entonces, llegando ahí, tendrán que mandar una imagen de que llegaron a la meta y las dos primeras personas previamente validadas por el equipo de Minecraft serán acreedoras. Escucha bien lo que te voy a decir, sopitas. Acreedoras, los dos primeros que lleguen a una beca del 100% en el programa que quieran, ya sea prepa, universidad, o bueno, licenciaturas, sea licenciatura ejecutiva, posgrado, en cualquier programa. Este, y evidentemente en cualquier campus apegándose a los términos y condiciones de cualquier persona becada, ¿no? O sea, mantener un promedio, apegarse al código de ética y demás, ¿no? Pero una beca del 100% en este juego de destreza. ¿Cómo ves? Órale. Para los dos primeros que logren llegar y superar el reto Skywalker en Minecraft. Correcto, 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 correcto. Está espectacular, ¿eh? O sea, porque además, vaya, dentro de todos los programas prepa, ya decías, licenciatura, licenciaturas ejecutivas, diplomados, etcétera, etcétera, toda la oferta que tiene la UVM, pues no es cualquier cosa, ¿eh? No, 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 pero la verdad es que, y un poco haciendo como un match con un tema que también me gustaría platicarte, Sopitas, es, estamos innovando con este lanzamiento y queremos hacerlo, pues evidentemente desde todos los frentes. Y entonces, incentivar o seguir incentivando el estudio. Y por otro lado, pues que vean que verdaderamente el hacer un evento en Minecraft con todo lo que esto ha implicado, este, en términos de visión, ¿no? De romper esquemas, de adaptarnos a esta nueva normalidad y entender que aquí es ahora donde también tenemos que aprender a jugar y a estar, este, pues queremos hacerlo bien y evidentemente, pues, pues seguir fomentando el estudio. Entonces, pues esos son los dos grandes premios, pero bueno, los premios no se acaban aquí, Sopitas. Ahora, ¿por qué no regresas? Yo aquí sigo en el slam y te invito a que vayamos ahora al acceso al laberinto UVM Evolución y te voy a platicar qué hay por acá. ¿Te late? Perfecto, a ver, vamos. Bueno, órale. Mira, qué belleza de estadio, ¿eh? La cancha y todo se ve. Ahorita iremos a nivel de cancha. Entonces, este, me encantan las tomas ahí que tienes. Este, ya vi que no tienes ganas de bajarte, pero te invito a que nos acompañes. Ahí vamos. Listo. Ahora regresaremos al estadio. Ya medio ventilamos un poquito. ¡Tarán! La magia de la tecnología. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? No te veo. Ok, listo. De regreso. Muy bien, ahora vamos al laberinto, a la entrada del laberinto. Otra te alcanzo porque, hijo, ve, todos quieren ya los premios, ¿ya viste? Si quieres, ponte un poco de lado. Mira, ve, el tema es que cuando lleguen al final del laberinto, ¿ves? Ya llegaste al final del laberinto. Así de fácil. Tienen que mandar ahora, mira, yo también, ¿viste? ¿Eh? Ahí está. Además, traigo, traigo, ya viste que traigo mi chamarra de college de UVM y mi gorra también. Sí. Oye, pero bueno. Seguiste bien surtido de la tienda. Exactamente. A partir del primero de septiembre, por ciento, ya podrán, este, buscar la nueva colección con el nuevo lince. En store.uvm.mx, aprovechando el comercial. Pero, te contaba, llegando aquí, este es el final del laberinto. Entonces, cuando lleguen, aquí tendrán igual que tomar un screen o una imagen, mandarla también por mensaje directo a nuestro Instagram de comunidad, UVM Comunidad. Ok. Y entonces, aquí las cien, escucha esto, las cien primeras personas que lleguen al final del laberinto, manden su imagen y tal, se van a llevar uno de los nuevos artículos promocionales con el nuevo lince. Están increíbles. La verdad es que no es por nada, pero quedaron padrísimos y estamos convencidos de que les van a gustar. Buenísimo. Entonces, son los primeros cien y las imágenes las tienen que enviar vía Instagram a la cuenta de la Comunidad UVM. Exactamente. Al Instagram de Comunidad UVM. Igual el tema del reto Skywalker, que al llegar a la meta, pues los que manden primero su imagen vía DM al Instagram de Comunidad UVM. ¿Cómo ves? Buenísimo. Buenísimo. Pues vaya generosidad de entrada, las becas, luego también, pues todo el merch, ya con el, va a ser con el nuevo lince, ¿no? Sí, con el nuevo lince, efectivamente. O sea, flamante, nuevecito, ¿no? Exactamente. Y, pues para que lo puedan presumir y también vestir y llevar el lince a todos lados. Sí. Oye, ya que estamos aquí, ah, cuéntame. Ajá. No, 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 a ver, justo te quería preguntar un poco de, pues, ¿por qué hacer un lanzamiento de esta magnitud, con todo esto que nos estás platicando justo en Minecraft, con toda la comunidad? Ahora sí que despachando becas, merchandise, souvenirs, o sea, ¿de verdad es echar la casa por la ventana o en este caso sería echar la casa por el Minecraft? Por el Minecraft. Exactamente. Pues mira, yo te diría que el principal racional es entender que el mundo está cambiando y nosotros con él, ¿no? Y en este análisis reflexivo que yo creo que todos hemos tenido en estos meses de pandemia, pues empezamos también un poco como a ser más empáticos con nuestra comunidad. El punto principal es que, pues, realmente nuestra comunidad vea que nos estamos adaptando junto con el cambio global, ¿no? Y que vean que no tenemos miedo a hacer las cosas diferentes, a hacer un tema distinto, ¿no? Y hoy entendemos que, pues, nuestros jóvenes, pues, están en internet, están en los, voy a sonar a mi papá ya, pero a los videojuegos, ¿no? Este, entonces, pues, ahí es donde están ellos y creo que también hemos pecado muchas veces de que ellos vengan a nosotros y nosotros no a ellos y, pues, ahora queremos también irnos al mismo ecosistema, ¿no? Entonces, pues, ese es como uno de los racionales y, a propósito de eso, déjame contarte unos geek facts antes de irnos al estadio porque ya falta poco para la revelación. Entonces, fíjate, ¿eh? Para construir todo este mundo de Minecraft, utilizamos un equipo de expertos y aquí me gustaría darle el reconocimiento al equipo de Latin Digital Marketing que nos ayudaron padrísimo a hacer todo esto de seis personas, ¿no? Unos profesionales, sopitas, en toda la extensión de la palabra. Entonces, tuvimos un equipo de seis personas supervisados, evidentemente, en todo momento por el equipo de marketing, comunicación, academia, operaciones de UVM, ¿no? Entonces, un verdadero trabajo en equipo. Además, 150 bloques personalizados, es decir, muy propios de UVM. Se tuvo que crear un mod y un resource pack específico para que sea solo este, ya vemosle, minimundo de UVM. Este, el área de construcción, escucha este dato, ¿eh? Este es maravilloso. A mí, cuando llegamos al final de todo esto, me quedé en shock. Es, utilizamos para la construcción nueve millones y medio de bloques, lo cual sería la distancia aproximada, si lo lleváramos al mundo real, ¿eh? Esto no es imaginario. ¿Nueve millones y medio? Ajá, y sería la distancia aproximada que hay entre México y la Antártica. Está cañón, ¿no? Ok, está grandísimo. Sí, 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 se invirtió. Todos esos bloques, o sea, para dimensionar esto, o sea, todos los bloques que se construyeron para Minecraft, para este evento, si los trasladáramos a la vida real y los formamos en una filita, sería la distancia que hay entre México y la Antártica. Correcto, correcto, correcto. Qué locura. Son un buen, o sea, es que si tú volteas a todos lados, es un bloquecito tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Entonces, es una locura y ahorita que salgamos al estadio lo vamos a ver. Luego, se invirtieron más de 250 horas hombre, ¿no? Por hombre, o sea, estos nueve millones pues implicó muchísimo. Y luego, ahorita que salgamos al estadio lo vas a ver, pero el estadio, si fuera como un render de arquitectos o pitas, que lo lleváramos a la vida real, a la construcción en la vida real, sería 25% incluso más grande. Que el estadio real. O sea, este es un mega estadio. O sea, aquí podríamos pegar un maracanazo, sopitas, pero con toda la extensión, ¿no? Durísimo. Y el último dato que me gustaría compartirte, que este sí es muy geeky, es muy chistoso. Bueno, a mí un poco me dio risa cuando lo rescatamos. Y durante la construcción de todo esto, sopitas, murieron aproximadamente 200 veces los beta testers. Nuestros skins que construyeron y tal, y para probar que funcionara, que no funcionara, que quedara bien esta edificación tal, pues bueno, lamentablemente murieron 200 veces los beta testers. Así que tampoco fue sencillo, o sea, nos implicó 200 errores. No llegamos al nivel de Tomás Alvarez, que lo probó mil veces, pero 200 fueron suficientes, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué espectáculo! Y vaya, justo, el reconocimiento a todo el equipo, a todos estos hombres que construyeron todo este campus, toda esta vida dentro de Minecraft, para poder conocer un poco mejor, pues justo, el campus, cómo se vería el campus en Minecraft, cómo sería también este escenario en el cual, pues ya en cuestión de minutos, vamos a conocer el nuevo Lince. Sí, de hecho, ya andamos sobre reloj, sopitas, así que si no tienes inconveniente, ¿qué te parece si nos vamos yendo al estadio? Y mientras tanto, me gustaría enseñarte un poco de la vida estudiantil ahora en este mundo online, en lo que vamos llegando a la puerta del estadio. ¿Te parece bien? Por favor, por favor. Yo ya llegué, pero ahí te alcanzo. Ahí vamos. Órale. 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 Gracias por ver el video. No, la verdad es que, Sopitas, la comunidad, si bien para todos el cambio fue complejo, encerrarnos, adaptarnos, insisto, algo que no estaba planeado, pero la comunidad se ha comportado increíble. Al día de hoy, te digo, ya están súper adaptados a tener clases de deporte online, de cultura online, de distintas cosas más allá de lo académico. Y la verdad es que hay también el reconocimiento a todo el equipo de experiencia estudiantil y de Academia de Operaciones de UVM, porque sí les ha tenido que salir ese lado increíble de creatividad, de buscar nuevos esquemas, de que no se pierda la ilusión también de regresar y de mantenernos activos. Entonces, hay un reconocimiento también al área de experiencia estudiantil. Y bueno, pues como te mencionaba, pues es la réplica exacta del estadio José Ortega Martínez del campus Lomas Verdes. Si bien no es nuestro único estadio, porque hay otros campus como Campus Coyoacán, Hermosillo y demás, que tienen buenas instalaciones deportivas, pues este por los años se ha vuelto como insignia. Entonces, pues es el que decidimos seleccionar para este lanzamiento y evidentemente, pues fue con foto en manos, sopitas. La réplica de verdad, ya te compartiremos nosotros después en la réplica, pero vas a ver que es casi igualita. Bueno, por otro lado, pues también platicarte de la UVM, porque justo tal vez muchos solo conocen sopitas a uno, dos, tres pocos campus. Pero la verdad es que la UVM, en principio te diría, pues es la universidad privada más grande de México, ¿no? Y ¿cómo lo sustentamos? Pues bueno, hoy más o menos, estamos haciendo números próximos, pues somos 129 mil estudiantes en todo el país. Entonces tenemos, pues bueno, prepa UNAM, tenemos prepa semestral CEP, tenemos prepa cuatrimestral CEP también, y nuestra prepa bicultural, que esta lo que impulsa mucho, pues es evidentemente el dominio de otros idiomas. Por ejemplo, el plan de estudios es con 50% de clase en inglés y 10% de clase en francés, ¿no? Entonces es una prepa como, pues acá entre nos, muy pro. Y luego, pues tenemos las licenciaturas, sopitas, y entonces ahí tenemos ingenierías, ¿no? Tenemos la licenciatura, pues evidentemente, de negocios, bueno, la vertical que le llamamos nosotros, hospitalidad y turismo. Tenemos ciencias sociales, y una de, yo te diría, pues de las más importantes, pues es salud, ¿no? Ingenierías y salud, sopitas, hoy la verdad es que tenemos unos súper equipos con metodologías súper innovadoras también, y con tecnología, como dirían los viejos sabios, pues de tecnología de vanguardia, ¿no? Entonces, la verdad es que nuestra vertical de salud es súper potente, este, y tenemos, pues como mucho, mucho que ofrecerle a esos estudiantes interesados, y hoy más que nunca, pues en el bienestar y la salud de las personas, ¿no? Sí, 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 sí. Es espectacular, y es algo que no muchas instituciones pueden ofrecer hoy en día, pero que a lo mejor, si les puedes explicar en qué consiste, ¿no? Y es básicamente, pues por lo que entiendo, y corrígeme si estoy equivocado, pues es básicamente que tus estudios son reconocidos también por una organización académica en algún otro país o fuera de México. Exacto, exacto, exacto. O sea, aquí es donde puedes sumar a tu perfil con estos Global Programs, ¿no? Un enfoque internacional a través de alianzas con otras universidades, sopitas como Walden University. Y lo que adquieres es un enfoque más internacional mientras obtienes esta doble titulación nacional e internacional. Entonces, haz de cuenta, tú seleccionas un programa, ¿no? De maestría o de licenciatura también. Bien, y entonces, a través de, y a través de, se me fue la idea, disculpame, sopitas. No, 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 no. A través de unas materias adicionales, es lo que te quería mencionar, entonces, tú cursas, además de tu plan de estudios normal, unas materias adicionales, con esa universidad con la que tienes alianza internacional, insisto, una de las más fuertes es con Walden, y al finalizar tu plan de estudios, ya sea de licenciatura o de maestría, pues tienes esa doble titulación, tanto aquí, en México, con UVM, como en la universidad del país que corresponda, y en función del programa que hayas decidido. Entonces, pues la verdad es que eso cuando yo estudié, pues no existía, no sé tú. No, 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 la verdad, no, pues además, pues justo una gran ventaja y una gran oportunidad poder realizarlo y poder contar, pues con esta posibilidad, además, bueno, pues justo, ¿no? O sea, todos estos laboratorios, todas las instalaciones, diferentes campus, ¿no? Dependiendo también, pues, cuáles son tus intereses, ¿qué es lo que quieres aprender? ¿En dónde te quieres desarrollar, no? Con las competencias técnicas, las de autoaprendizaje, pues bueno, lo que acabamos de ver del modelo educativo flexible con UVM, con NET. Entonces, pues bueno, la verdad es que justo es una oferta académica muy completa, que atiende, pues, todas las necesidades o una gran parte de las necesidades de una gran parte de la población, que hoy en día, pues también, en esta nueva normalidad, en este 2020, pues saben o estamos conscientes también de las exigencias que hay, de las nuevas oportunidades, de las nuevas carreras, de las nuevas, de los nuevos trabajos, ¿no? Que se están creando, que habrá otros que están desapareciendo, hay muchos que están creando y desarrollando, y pues bueno, es justo ahí donde reside la importancia de mantenerse a la vanguardia como la UVM. Pues vamos a tomar posiciones, si estás de acuerdo, Sofitas, para darle la bienvenida a nuestro rector, al doctor Bernardo González Arechiga, y evidentemente también a la mascota, para hacer la develación del nuevo lince. Y si nos, si nos ayudas tú con el countdown, ¿no? Con la cuenta regresiva, de diez a cero. De diez, híjole, o sea, ya es la hora. Si están todavía ahí, vayan, ¿no? Tomen asiento en el estadio, porque es el momento en el cual vamos a conocer ya la develación del nuevo lince de la UVM. Así que empezamos con la cuenta regresiva. Listo. Veamos si el rector y el lince ya está. Venga. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y se activa. Es un poco de emoción, Sofita. Listo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Cómo ves? Está muy bien A ver, voy a cenar como como un tío Diciendo que se ve muy moderno, pero en realidad es una mascota de 2020 que realmente refleja todo a todo y justo es pues de nueva cuenta, reconocer el talento que sale de la UVM abriendo oportunidades y más que abriendo oportunidades pues también, justo, reconocer las habilidades el trabajo, el desarrollo y qué mejor forma de hacerlo que colocar el trabajo de un alumno en su alma mater siendo la identidad el emblema por el cual pues será reconocida toda esta pues toda esta comunidad estudiantil contentos la verdad Zupitas estamos bien felices de de que de que haya sido parte de de este momento te lo prometo que no es no no es pero este es un momento diferente único para la UVM nunca habíamos experimentado este canal eh entonces eh pues bueno quieres volver a compartirnos esta maravillosa historia pues sería sería particular porque además es digno de de reconocimiento eh pues este este logro el nuevo lince pues lo creó un ex alumno ¿no? entonces del campus San Rafael de la carrera de diseño gráfico que como te mencionaba Zupitas eh Moisés Córdoba seguramente está ahí porque nos dijo que iba a estar ahí con su skin y y pues un poco eh en la línea de lo que hemos platicado pues bien contentos de que de que alguien de nuestra comunidad haya sido quien quien ponga como este ADN eh desde su lado creativo eh y para la posteridad ¿no? la verdad es que creo que difícilmente volveremos a a lanzar un lince en el corto plazo y y nos da un chorro de gusto que sea un ex alumno ¿no? y y creo que pues un un buen exponente y representante de la creatividad y y de hacerla las cosas diferentes e insisto romper esquemas pues eres tú y nos da un chorro de gusto que haya sido el padrino de esta develación no al contrario la la verdad lo lo dije al inicio lo repito es es un honor ¿no? poder ser parte de este evento eh pues histórico ¿no? porque de alguna otra forma también es eh el inicio de esta nueva era ¿no? con una nueva con un nuevo lince un lince que de nueva cuenta pues está listo para afrontar los retos eh que que afrontamos todos con esta nueva normalidad ¿no? pero sobre todo que nos recuerda precisamente los valores eh por los cuales pues se rige la AVM y por los cuales creo que además son valores universales ¿no? y perdón que insista tanto en esto pero es que son de verdad eh valores que nos ayudan a ser mejores personas mejores compañeros de trabajo mejores jefes mejores eh amigos familiares una mejor sociedad una mejor comunidad un mejor país ¿no? el 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 saber ser líderes el saber eh ser tenaces el el estar siempre eh dispuestos a a a enfrentar el el cambio ¿no? adaptar a las nuevas circunstancias afrontar nuevos retos eh a sacar lo mejor de las circunstancias entonces bueno pues que que maravilloso día que alegría poderlo compartir también con tantas personas que nos acompañaron en este espectacular escenario que ya nos contabas también el logro titánico ¿no? tecnológico de desarrollo que es eh pues que estemos aquí en este maravilloso estadio construido en Minecraft con laberinto con con las becas con regalos ¿no? es de verdad un día espectacular eh y bueno pues como no como no podía ser alguna otra cosa que hace la UVM ¿no? espectacular y sobre todo creo que es siempre pensando en la comunidad estudiantil eh pues que que agrupa, que representa y de los que han salido y de los que vienen. Sí, además sabemos que te gusta el color rojo sopitas Sí, 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 sí Entonces eventualmente te voy a comprometer cuando la la pandemia lo permita te invitaremos a a vestirte de rojo porque sabemos que el rojo te gusta y cuando haya un juego de los linces yo no sé cómo le voy a hacer ya tendré que hablar con el doctor Bernardo con mi jefe Bernardo Ortiz también o con mi otro jefe Cris o con quien tenga yo que hablar pero vamos a poner cuando nos visites en el estadio te vestiremos de rojo y cantaremos You'll Never Walk Alone al unísono Me dará muchísimo gusto y por supuesto acompañar también a los a los linces en en aquel ansiado eh partido ¿no? porque es ansiado ya todos queremos estar ahí así que bueno pues será será un honor poder también estar ahí Muy bien, oye pues pues dicho lo anterior este cerramos esta transmisión sopitas muchísimas gracias esperemos que no sea la última vez ni la primera ni la última eh que podamos colaborar te agradecemos un montón estamos seguros de que la comunidad también lo disfrutó mucho desde la transmisión vía streaming en YouTube este y bueno pues simplemente decirte que en la UVM seguramente siempre tendrán la certeza eh de lograr el futuro que quieren y para cerrar eh además de recordarles que participen en las dinámicas que están las becas que están los promos te invito sopitas a ver este último video eh sobre lo que hoy UVM en términos generales más allá del contexto actual eh eh te da la certeza eh de que puedes eh eh encontrar aquí en esta institución ¿te parece bien? Por favor. Te mandamos un abrazo que Dios te bendiga. Otro muy grande. Y muchas saludos a ti y a tu familia. Igualmente fuerte abrazo para todos. Hasta luego. Cuando sales de la prepa solo tienes algo cierto, un futuro incierto y la única certeza para tener el futuro que imaginas es preparándote. Por eso si te inscribes a cualquier universidad tienes once por ciento de certeza de trabajar en una empresa de nivel internacional. Pero con UVM es diferente porque ofrecen programas de estudio diseñados junto con las empresas y van con las tendencias laborales nacionales e internacionales que te dan treinta y seis por ciento más certeza. Copiarle a tu compañera te resta un poco de certeza. Si te certificas con compañías transnacionales durante la carrera tienes setenta y dos por ciento más certeza. Y si a eso le sumas una doble titulación con una universidad internacional, te da ochenta y cinco por ciento más certeza de trabajar en una empresa de nivel internacional. UVM. Prepárate con doble titulación. Nacional e internacional. Dale al futuro que imaginas más certeza. UVM. Prepárate. Subtítulos.